Hoy, 3 de noviembre, celebramos la fiesta de San Martín de Porres, religioso peruano, que llevó una vida de mortificación, de humildad y de gran devoción a la Eucaristía. San Martín siempre decía a los enfermos, yo te curo, Dios te sana. Oración a San Martín de Porres Señor nuestro Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, humildemente te suplicamos que, por la intercesión de San Martín de Porres, escuches nuestros ruegos. Renueva, te suplicamos, los milagros que por su intercesión durante su vida realizaste, y concédenos la gracia que te pedimos. Si es para bien de nuestra alma, así sea.